Bienvenidos a estos tres días de Tuna. Mucha vergüenza mi boca, yo te daré una sola vez, te lo prometo vosita, si tú me das esa piel, te llevas en la boquita. La velitos, la velitos, la velitos de mi corazón, hoy te traigo la velitos colorados igual que un tesón, si algún día la velitos no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero, este hombre los pude coger. De tarde ya media luz, vi su boquita de indar. Te juro que en Santa Cruz yo no he visto otra más linda, y luego al ver el clave que llevabas en el pelo, la velitos, la velitos, la velitos de mi corazón, hoy te traigo la velitos colorados igual que un tesón, si algún día la velitos no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero, este hombre dejó mi mujer. La velitos, la velitos, la velitos, la velitos de mi corazón, hoy te traigo la velitos colorados igual que un tesón, si algún día la velitos no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero, este hombre dejó mi mujer.